En la popular serie de pantallas de canal de Yargú, conocida como Juramento, o El Juicio, las cosas se complican con cada episodio que pasa. Esta serie de género de acción, drama, detective y de ley, protagonizada por Pinar Deniz y Kaanur Ganchioglu, continúa dejando huellas los domingos por la noche. Mientras Emma Ergenekon escribe el guión de esta popular serie, Ali Bilgin se sienta en la silla del director, de esta increíble producción que según los rumores dará final de su temporada en el episodio 34. Aunque en noticias anteriores habían asegurado que era una producción que solo tendría una temporada, según la periodista Birsen Altuntas, se tomará un receso y regresará con mayor fuerza en la historia en una segunda temporada. Esta serie que marcó las tardes de los domingos, junto a Kaanur Ganchioglu y Pinar Deniz, y donde se unen asesinatos, amores destruidos, amistades destrozadas, finalizará el domingo 29 de mayo del 2022 con un impactante final según aseguraron la producción de esta historia. Hasta el momento no han confirmado muchas informaciones sobre la posible segunda temporada, pero estén atentos que les estaremos informando de cualquier novedad. ¿Conocen ustedes esta serie? ¿Les ha gustado el drama y la pareja protagónica? Les agradecemos nos dejen en los comentarios sus ideas y opiniones. Recuerden unirse a este canal para estar enterados de todo lo que ocurre en las series turcas del momento. Hasta la próxima.